Hola, sean bienvenidos a otro video del canal Yo Soy Crisis y ¿Cómo andan gente tanto tiempo? Espero que anden bien. Bueno, hoy toca hablar de Omnipress o mejor dicho Omnimanga. Creo que es la primera vez que hablo de ellos desde que empecé esta sección de noticias y cosas relevantes al mundo del manga, así que bien ahí, bien por Omnipress o Omnimanga. Bueno, les comento que hace un par de días creo, no recuerdo exactamente, pero hace muy poquito, nos enteramos de que se separaron lo que es la línea Omnipress y la línea Omnimanga, tienen redes separadas, y eso nos dio a entender cómo que se vienen cosas de parte de la línea manga, como que revivió un poco porque, les comento, para quien no esté muy enterado, les comento que la línea manga estaba media olvidada, no la tenían mucho en cuenta, ¿no? y están, digamos, concentrados en lo que actualmente es muy popular y le está generando realmente ingresos interesantes, que es lo que es la línea COVID, ¿no? Que actualmente tienen DC, bueno, y eso está generando mucha o una buena papela, al menos eso tengo entendido. Pero con esto de separar las redes, como que nos dio a entender de que, al parecer, se venían cosas nuevas para la línea manga de Omnipress. Y sí, ese fue el caso, y hoy, 1 de octubre, Omnipress hizo un post donde nos comentan un poquito lo que le va a deparar al futuro a lo que es la línea manga, Omnimanga. Así que, como siempre, voy a pasar a leerles textual lo que pone acá la gente de Omnipress, y después voy a estar charlando un poquito de qué me parece todo esto. Y dice, Bienvenidos a las redes oficiales de Omnimanga. En este nuevo espacio comunicaremos todas las novedades, salidas, títulos y anuncios de nuestras series de manga. Así que, bueno, voy a pasar a leerles esto que pone acá la gente de Omni. Y dice, ¿Algunas respuestas a preguntas que pueden surgir por esta nueva etapa? ¿Van a anunciar series nuevas? Sí, dentro de poco anunciaremos nuestras primeras nuevas licencias y que comenzarán a publicarse entre noviembre del 2021 y la primera mitad del 2022. O sea que este año, al parecer, vamos a tener nueva licencia por parte de Omnipress. Ojo, perdón, Omnimanga. ¿Harán algún cambio en las publicaciones? En nuestras nuevas series y a partir de ellas actualizaremos nuestros criterios de traducción y ediciones que esperamos sean del grado de todos nuestros lectores. Esto va a afectar a las nuevas series ya en publicación. Las series que ya estamos publicando, Attack on Titan, Antes de la Caída, Soul Eater, La Espada del Inmortal, seguirán con el mismo criterio que tienen actualmente hasta finalizar. ¿Van a reeditar los tomos que están agotados? Sí, estamos organizándonos para reeditar varios de los tomos agotados y tenemos sorpresas respecto a algunas reediciones que anunciaremos muy pronto. Les agradecemos todo su apoyo hasta ahora y esperamos que nos sigan acompañando en esta nueva etapa. Bien, todo eso puso la gente de Omnipress o, mejor dicho, Omnimanga. Perdón, me cuesta decirlo así. Así que cambiamos de escena. Y bueno, lo más importante o lo que a mí me llama la atención es que van a ver nuevas obras que van a estar publicando en noviembre de este año y en la primera mitad del 2022. Algo de eso es muy importante porque hace tiempo que Omni no publica nada de manga. Como bien dije, creo que la última publicación de ellos, la última licencia, fue La Espada del Inmortal. Y digamos que cuando anunciaron, fue como el anuncio así nomás, no le pusieron tanto énfasis. Y espero que en esta nueva etapa de Omni como que se copen mucho más con el tema de las redes y bueno, haya un poco más de feeling con nosotros, ¿no? Después también dijeron que van a utilizar los criterios de traducción y edición que ahí es un tema, a ver, bastante loco porque sabemos que Omni 3 traduce en neutro. Es una política de ellos. ¿Será que ahora con estas nuevas licencias van a estar publicando conmoísmos argentinos? Que la verdad que sería algo bastante loco por parte de ellos. Que creo que sería algo bastante acertado porque si bien nosotros sabemos acá en Argentina hay como un boca abierta, ¿no? Con el tema de traducción conmoísmos o traducción neutra. Que bueno, eso es un, digamos, una pelea que no voy a tocar acá. Pero si quieren saber un poquito más de mi opinión, les dejo acá un video que hice hace tiempo hablando de todo eso. Pero creo que la gran mayoría estamos acostumbrados a lo que son los modismos y creo que sería un acierto cambiar eso, ¿no? Obviamente la gente que ya está acostumbrada, ¿no? A las licencias de Omni 3 está acostumbrada con el modismo. Pero si puede que a alguna que otra le choque esto, pero yo creo que la gran mayoría está de acuerdo en que quería y quiere modismos por parte de Omni 3. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Y también ahí decían de que las horas que ya están publicándose no necesitarán cambios, ¿no? Las panel inmortales o Blitter y Ataco Titan antes de la caída van a estar exactamente igual de como se vienen publicando. No hay cambios. Así que bueno, ¿y qué opino yo de todo esto? La verdad que estoy contento. Quiero y espero de que hagan las cosas bien Omni 3. En su momento, cuando apareció, a mí me puso contento porque vino a hacerle un poco la competencia a Ibrea porque la verdad que no había editoriales salvo Ibrea. Si bien creo que estaba Utopía, que tenía Etalia, pero la verdad que era injunable, perdón. No era relevante. Y Omni 3 vino con una propuesta con licencias grosas, loco. Tiene Akira, Ghost in the Shell, Attack on Titan, Blaine. Sobras muy buenas que creo que si no las traía ellos en su momento, actualmente no las tendríamos o sería muy complicado que las tengamos. Yo creo que en su momento Omni hizo las cosas bien, pero después, bueno, decayó con el tema de prioricidad, algunos puntos también con la calidad, pero son cosas que actualmente no quiero tocar. Si bien han perdido lo que es un poco la confianza del lector de manga, espero que con esto lo puedan recuperar y caigan las cosas bien. De mi parte, vuelvo a repetir, estoy contento y espero que esta nueva etapa sea beneficiosa tanto para ellos como para nosotros. Y nada, de mi parte les deseo lo mejor y bueno, si anuncian algo o comunican algo que sea relevante, lo voy a estar comentando acá en mi canal. Así que gente, como yo siempre, si este video les gustó, los invito a que leen like, comenten, se suscriban. También pueden decirme en mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, Crisis Manga que ahí siempre estoy avisando cuando hago stream y cualquier cosa depende. También, porque no, si te des una monedita extra y quereres colaborar con el canal, te invito a que seas miembro desde solamente 20 pesos en adelante, que hoy en día 20 pesos no es nada, no compras ni un Finbuff y a mí me estás ayudando un montón. También puedes ganar con el link que está en la descripción, que el dinero llega directamente a mi cuenta de Mercado Pago y eso es mucho, muy ocupado. Así que, sin nada más que decir, nos estamos oliendo viendo en próximos videos o lo que sea. Nos vemos. Chau, chau.